Con Janique Berma, la periodista que nos lleva a lo más íntimo de tus estrellas favoritas. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos, como todos los días, de lunes a domingo. Gracias por seguirnos a través de sus teles, de sus radios, de nuestras redes. Y bueno, hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar de puros casos, casos, casi casi yo le llamaría de nota roja, de casos que han tenido que ser definidos por la ley. Y para esto trajimos a varios expertos sobre el tema que han trabajado en la Procuraduría. Bueno, primero nuestra abogada de cabecera, la abogada de las estrellas, Mariana Gutiérrez, que está hoy con nosotros. Gracias, Marianita. Esto está muy alto. Y luego tenemos a Elizabeth Carrizales, que es mi amiga hermosa, que es especialista en atención a víctimas y derechos humanos. Y fue cuando asesinaron a mi hijo que ella me atendió en derechos humanos, ¿verdad? En atención a víctimas. Ajá, en atención a víctimas, que me dijo algo muy triste, no vas a ganar porque ellos ya se complotearon todos. Y está con nosotros también Rebeca Trevilla, especialista en delitos sexuales, violencia de género, que trabajó más de 20 años como perito en la Procuraduría. Bueno, todos ellos han trabajado en la Procuraduría y vamos a tener en distintos bloques distintos expertos. Gracias, bienvenidos, gracias por venir. Sí, gracias a todos. Y bueno, empezamos con el caso de abuso sexual de Patricio Cabezut, que a mí me parece extremísimo porque hace dos años y medio, su exmujer, Aurea, cuando él dice que la cachó hablando por teléfono con el amante, le empezó a gritar de cosas. Entonces, ella le llamó a la policía, a él lo sacaron de la casa de él, le quitaron la camioneta de él y se lo dejaron a ella. Y durante dos años y medio intentó el juez pedirle que llevara a las niñas a pruebas psicológicas, a ver si estaban bien, a ver a su papá. Y ella hizo desacato y cuando el juez anunció que iba a romper, porque ya estaba preocupado por 42 desacatos, que iba a romper, de pronto salió ella diciendo que él le pegaba, que tenía miedo de su vida, cosa que antes nunca se había hablado y que nunca había dicho ante la Procuraduría. Y que además tenía miedo porque sus hijas habían abusado, que le había hecho la prueba antena, salió la dueña de la prueba antena, dijo que esa prueba ya ni está vigente en la Procuraduría, que ella entrenó a algunas personas para hacerla, que le preguntó a todas las personas que entrenó y ninguna le había hecho la prueba a las niñas. Por lo cual no podían mencionar la prueba antena como prueba, y eso lo dijo ante la Procuraduría, porque esa prueba no existe, no está al día, y nadie de los que la conoce se la había hecho. Entonces no es válido. Entonces ella sacó unas pruebas de las cuales desestimó el juez la mayoría, menos una que el juez no ha visto, que aparentemente se cree que en la que él bañaba a las niñas, pero no lastivamente, y entonces tú, ustedes, Elizabeth y Rebeca, ¿qué opinan de esto? ¿Cuál es la probabilidad? Le dieron seis meses a Pato Cabezut para que demuestre que él no es el violador de sus hijas, que cómo demuestra, si hace dos años y medio no las veían chiquititas. Sí, no, no, le dieron seis meses para exactamente, Shani, ofrecer las pruebas de que él no es, pero ustedes en esa opinión jurídica, ¿cómo lo ven? Bueno, yo quisiera comentarles que, como ustedes saben, el derecho penal ve mucho el dolo. En este caso, si son sus hijas y tienen que lavarse los dientes, tienen que bañarse, todo eso, si no está un padre, entra el otro padre. Entonces todo esto lo debe de valorar el juez, porque la vida de una persona ahora se juzga con perspectiva de género. No quiere decir que todo sea a favor de la mujer, sino que ahora estamos en un sistema de derechos, que hombre y mujer tienen derechos. Entonces se debe de ver todo el contexto, cómo es que va desarrollándose primero la infidelidad de la esposa, que comentan, después el divorcio, después al no obtener, al parecer, todo lo que quería ella del divorcio, dice, ah, pues entonces yo lo voy a presionar a través de una denuncia nueva. Y en este caso de abuso sexual, que como ustedes saben, todos los delitos sexuales tienen unas penalidades muy altas. Y recordemos que una víctima no tiene que ser necesariamente una mujer. Una víctima puede ser cualquier persona de cualquier sexo, religión. Sí, pero aquí la pregunta es muy directa. En el 2021, él denunció por violencia intrafamiliar verbal. Dos años y medio después de hacer desacato del juez y nunca llevar a las niñas a hacerles pruebas psicológicas, ni nada, dijo que a las niñas la habían abusado. ¿No te parece como raro? Sí, como... O sea, como persona de la procuraduría, que alguien se acuerde dos años y medio después que les hicieron sexualmente cosas. Así es, y como que las inconsistencias, ¿no, Shani? Y la incongruencia de decir hace dos años algo y después irla cambiando. Ustedes como fiscalía, ¿qué te parece eso? ¿Qué creen que va a pasar con el veredicto? Como decimos, no nos acordamos a veces, Shani, ni de lo que pasó ayer o la semana pasada. Y las niñas no han visto en dos años y medio, son chiquitas a su papá. Entonces, ¿cuál creen ustedes que puede hacer el veredicto? Obviamente su experiencia jurídica, ¿no? No podemos decir lo que obviamente el juez va a dictanar, pero en su opinión, experiencia... Pero por el miedo que hay hoy de todos los jueces a que les digan, ¡ay, dejó libre al acosador, al abusador, al violador! Que lo cual puede ocurrir. Hay probabilidades de que pase tiempo en la cárcel. Como lo que pasó, no, Shani, que en el Estado de México, que dejó ir a la niña que acusaba al tío. Porque la niña no sabía la hora y ya lo iba a meter a la cárcel. Y destituyó en Agües. Muy bien. Yo desde el enfoque de la psicología jurídica y forense, sí tendría que decir que el delito sexual es una conducta que devasta completamente al acusado, como también a las víctimas en caso de que así hubiese ocurrido. Escuché y sé que tiene seis meses de tiempo para poder mostrar todas las pruebas necesarias. ¿De qué prueba puedes tener de que tú no abusaste? Desde mi rama forense... ¿Cuál podría ser la prueba? Seguramente hay un dictamen pericial en materia de psicología que elaboró la fiscalía. Tendríamos que ver si ese dictamen cumple con todos los requerimientos técnicos, metodológicos y científicos para que el juez lo tome como válido. Esa es una. Pero sabe que... ¿Cuál es la prueba que él puede dar de que no abusó? Shani, te quiero comentar en eso, y perdón aquí con la gente de la fiscalía en mi intervención. Como son delitos de oculta realización, es decir, que los tienen que hacer obviamente los delincuentes. No hay pruebas. No hay pruebas. La única, y que tampoco es una prueba idónea, pues son los testigos que pudieran comentar algo o omitir su testimonio en referencia de que escucharon algo a lo lejos o que pudieron ver algo. Porque el dictamen que comenta la abogada aquí y la experta, sí lo emite la fiscalía en psicología para que te dé ciertos indicios, si es cierto o no, pero no hay una prueba. Justo por eso es la intervención en materia de psicología forense para refutar y poderle demostrar al juez que esa prueba que están mostrando del otro lado no tiene un fundamento técnico ni científico. Cuando uno va generando una duda al juez, el juez tiene que declinar hacia uno de los dos lados. Pero lo que yo no entiendo es el juez ni por qué admitió eso después de dos años y medio cuando otro juez había dicho que iba a romper las cerraduras. Sí ocurre algo muy importante. Ahora, la Suprema Corte de Justicia... ¿Se la había olvidado a ella? No, la Suprema Corte de Justicia pide que todos los que se intervengan en este tipo de situaciones tenemos que verlo con el enfoque de derechos humanos. Y ante la sospecha de la existencia de alguna conducta... Pero que se le había olvidado a la mamá que hace dos años y medio. No, yo considero que no es que se la haya olvidado, ¿no, Shanique? Lo que pasa es que... Y sí entiendo el punto al que va a Shanique. Como un juez te aprueba o te permite ofrecer algo después de dos años. Lo que comenta la experta Shanique es... Por el tema de derechos humanos es que, aunque no sea cierto, y aunque estés a lo mejor, como tú bien dices, suponemos y conceder, falseando en comentar esa prueba o inventando ciertas pruebas, el juez de entrada, por decirle una palabra coloquialmente a la audiencia... Tiene que darle la oportunidad. Lo tiene que dar, aceptarlo y darle la oportunidad. Pues sí, pero ¿qué crees? No hay que ser mentira. Todavía en México, nadie, ahorita en estas épocas de mujeres, nadie ha logrado ningún hombre salir libre más que... Johnny, Johnny, el que hizo Piratas del Caribe. Es el único que salió en toda la historia. Pero porque también él tuvo un acto de prevención muy bueno, que yo lo platicaba también, Shanique, y en otras audiencias. Había grabado, tenía grabaciones. Pero es que él tiene la grabación de la manta. Claro, claro. Y no se la permiten en el juzgado. Tenemos que prevenir también mucho el delito. No se la permiten en el juzgado porque no era voluntaria de ella. Así que lo creo. Entonces, si no es voluntaria de ella, entonces ¿cómo ves el delito? Yo lo que veo es que, bueno, el juez tenía obligación, digamos... Tienes 30 segundos ya para decir qué crees que va a pasar. Bueno, lo que creo que va a pasar es que la última prueba que tiene Patricio Cabezuc la tiene que definir muy bien porque si causa duda en el juez, aunque estén las... Pero ¿cómo la definen muy bien de que estoy bañando a mi hija normal? Yo pienso que tiene que irse hasta el fondo de las testimoniales de las niñas. Así están manipuladas porque una verdad siempre tiene que salir. Cuando se crean... ¡Tú qué consideras! ¿Va a salir condenado o no va a salir condenado? Sí, va a salir condenado. ¿Tu percepción? Va a salir condenado con una sentencia no tan alta. Ok. ¿Qué es cómo? ¿Cuánto? Podría ser tres, cuatro años. Ok. Bueno, y con esto nos damos un corte. Y ahora volvemos. Hijo, qué terror. Bueno, pues seguimos aquí. En este caso le llamamos de Nota Roja con Mariana Gutiérrez, nuestra abogada de cabecera. Está con nosotros Elizabeth Carrizales, que es especialista en atención a víctimas. Y está ahora con nosotros Roberto Villaseñor, abogado litigante. Antes de... Hola, gracias. Y antes de ir contigo rápidamente, voy contigo, Elizabeth. O sea, Calima no es la primera vez que se ha acusado. Oye, fue acusado dos veces de no dar la pensión alimenticia, que luego ya la dio, lo arregló. Más lo que pasó, que lo dejaron libre porque la chava por dinero se desdijo hace mucho tiempo. No sé si por dinero o por qué. Y ahora esta chica, que se llama Melisa Galindo, dice que adentro de una limusín la tocó en frente de varios, pero que todos dicen, nosotros ni vimos, todos venían, pero ya saben. Entonces, ¿qué crees que pase? Calimba, por cierto, llegó con siete abogados, un cuerpo de siete abogados, a defenderse. Y pues claro que entonces no tiene para la pensión de la esposa del niño chico, que lo cambió de escuela a la escuela más cara de México. Y él dice, no tengo ahorita para pagar. Pero bueno, ¿qué crees que pase con Melisa Galindo? Bueno, yo creo que ya con Calimba hay unos antecedentes bastante significativos. No dudo en lo que diga la chica, pero yo creo que finalmente lo que va a pasar es que va a haber un arreglo económico. Porque a final de cuentas, aunque sea una victimización, ellas la aceptan y todo, pero también ven una cuestión económica, ¿no?, que es muy normal por el tipo de personalización. Pero no va a pisar a cárcel, ¿no crees? Yo pienso que no, yo pienso que no. No, y además, como fue, ¿no?, abogada y también colega, que padre que estuvo, fue supuestamente nada más, querida Sanic, el tocamiento, pero... Sí, pero yo digo, ella dice, se me quedé congelada, yo digo, alguien te mete el dedo y le haces, ¡sáquate, güey! Por lo menos una cachetada, ¿no? Por lo menos una cachetada. Pues sí, o sea, hay cosas que da uno mucho que pensar, ¿no? Todas las cosas son consensuadas, pues a lo mejor si vengo muy cerquita y todo eso, y ya se sabe que quiere algo conmigo, pues tú sabes estarlo, ¿no? O sea, ahora con el licenciado Roberto Villaseñor nos va a hablar del caso de Fofó Márquez, que le dieron dos meses más en barrio, entonces yo creo que él no está muy bien de la cabeza, es un poquito retrasadito, yo siento, y que él entró en este juego de... Además le ha afectado mucho emocionalmente estar adentro, Sanic. Ya está pidiendo apoyo para que él pueda tener a un psiquiatra, por decirlo así, de cabecera que lo pueda atender, para verlo por qué... Pero realmente hemos visto golpes de esposos que no están en la cárcel, mil veces peores, que sí, estuvo muy llamativo que la pateó y todo, pero así como intentó el feminicidio, ¿crees que se va a quedar en la cárcel o no? No, ya llegaron hasta a un acuerdo, obviamente su abogado está procurando reclasificar, porque el cierre de la investigación va a ser en dos meses, y obviamente hay quienes reclasificar el delito a lesiones. Sí, lo que puede pasar es que, lo que yo creo que va a pasar es que se le va a reducir un poco la pena si él acepta la condena y paga la reparación del daño, y entonces de esa manera es un buen arreglo. Es que una reparación del daño se da cuando ya te condenan, y te condena el juez más o menos así. Pero habían dicho que le iban a condenar 40 años. Bueno, eso ya veremos cómo queda la sentencia después de estos meses que falten de pruebas, pero te comento, si te condenan a prisión que te quedes, te condenan a prisión y también te condenan a una reparación del daño. A una reparación del daño, y eso ayuda a los años que va a estar ahí. Sí, no me refiero a que la reparación del daño tenga que ser necesariamente económica. La reparación del daño puede ser una disculpa pública, dinero, pago de lesiones, consultas psicológicas. Sí, porque ella dijo, a mí nadie me ha pagado el psicólogo, nadie me ha pagado las lesiones. Lo que sí tiene, pero es que a lo mejor también, o la gente en general, piensa que una reparación del daño es la cuestión económica, y por eso estaba diciendo la señora, muy cierto lo que dijo Janik, no, es que yo no he pedido dinero. No, la reparación del daño es como bien dices, pero ella viene en una sentencia obviamente condenatoria. Lo que queríamos ver, que nos contestará Roberto Sánchez, si cree que lo van a condenar o no. Considero yo que sí lo van a condenar. ¿A cuál año? Aproximadamente. Si no, o sea, a los 40, mínimo entre 20 y 30, mínimo 20 y máximo 30. La realidad es que eso se volvió más, es de este influencer, se volvió más mediático que cualquier otro. Ay, pero también está feo que le haya pegado una señora. Sí, le pegó una señora, la golpeó y además la tiró al piso y la pateó. Y es que ahí es donde se encuentra el estado de indesensión. Y la señora estaba toda sangrando, entonces despertó la ira pública. Es correcto. Y obviamente yo creo que el fiscal del Estado de México y el Ministerio Público se van a aventar. 20 años dices. Mínimo. Mínimo. Es que muchísima presión, mucha indignación social sobre todo. Así es. Mucha indignación social. Pues él salgaba en sus videos que era multimillonario, presumía de todo eso. Sí, pero bueno, yo también puedo decir que son los hombres. Esa actitud. Esa actitud. Esa actitud hace que tenga una relación social. Sí, era una gente. No, es más, lo comento abiertamente aquí también en tu programa, Shani. Porque tú sabes que cuando estás en los reclusorios tienes ciertas cuotas para hacer o no hacer lo que permites o no. Más, le están cobrando las pelas de la vecina. Y ya no pueden pagar ciertas cuotas. Y lo han dicho gente interna del reclusorio. Que ya ahora, pues, imagínate, si tuvieras tanto dinero, pues bueno. Bueno, Elisa Carrizales, Héctor Parra, iba a ser juzgado por 10 años. Después, ella todavía entregó más pruebas y porque habían dicho que... Sí, como los videos y lo que de las fotografías. Y entonces le dieron tres años más a pesar de todo lo que Daniela Parra ha hecho, que es muy carismática. Ya le dieron trabajo de actriz, ya bueno, ella ya con todo, ¿no? Y mucha gente no le cree a precisamente a Alexa, que es la niña que fue supuestamente abusada. O ya podemos decir abusada porque ella fue condenada. Es correcto. Este... Pero bueno, después de que él salga, después de 13 años, ya cumplió su condena. Y ya no pueden seguir condenándolo la gente, diciéndole, no te voy a dar trabajo, porque ella cumplió su condena. Claro. O si se puede. Porque nadie puede ser juzgado dos veces. Por el mismo delito. Por el mismo delito. Incluso esos 13 años, puede ser menos si él observa buena conducta, si estudia... Sí, pero imagínate tú que él salga, él es actor, y pida trabajo y le digan, híjole, no, no, es que por las cosas... Con los antecedentes que tienes, ya no tenemos... Pero él ya fue juzgado, entonces ya no pueden castigarlo por eso, ¿sí? Bueno, ya no lo pueden, como bien dice aquí la colega, la ley, pero socialmente... Si se puede castigar, o es por castigar. Hay un reproche social, ¿no? O sea, obvio que la gente dice, ah, ese fue el que abusó de su hija, no lo quiero aquí, no lo quiero aquí, y él no lo quiero hacer. ¿No es ilegal? Es una discriminación. Es una discriminación, pero él tendría que estar levantando, por decir, si fuera el caso, y pasara el, ah, pues me discriminaron en este trabajo, entonces tengo que ir a denunciar o demandar. Y vas a otro y pasa lo mismo que tendrías que hacer. A menos que le diga, no, es que no cumples el perfil. Algo así, algo así. Pero ese reproche social que dicen aquí los colegas, yo creo que lo va a vivir por el resto de sus vidas. Primero que salga, ¿verdad? Primero que salga, sí. Y como dijo la hija, la hija dijo, Alexa, yo quiero que mi papá, yo sí vería a mi papá siempre y cuando fuera en un lugar público, y que él me pidiera una disculpa y reconozca que lo hizo. Pero, ¿es que se lo reconozca la hija o no? ¿Ya está pagando la culpa? Sí, ya, ya. ¿Ya está pagando el recito? No, ya estaría peor, Shani, porque tanto te quisiste decir, o te defendiste, de que todo era mentira y no era cierto, y después vas a decir que sí, pues yo creo que hasta peor en un tema de indignación social, ¿no? Aunque ya esté pagando por el recito. Entonces nunca lo va a hacer y nunca se va a arreglar con su hija. Afirmativamente. Yo creo que ahí se rompió un parámetro familiar, la integridad de la familia se rompió. Él no va a salir a decir sí a Gonzalo cuando nunca al barrio. Pues no creo, porque sería ahora sí como echarse las hojas al cuello solito, ¿no? Además, exactamente, primero socialmente, como dice la abogada, va a haber una sanción moral, sanción social, de todo tipo, y finalmente nos vamos a encontrar con que está pagando no solo la cárcel adentro, sino el infierno que va a vivir. Y antes de que se nos acabe el tiempo, nos quedan dos minutos. Ricardo Crespo, ex Garibaldi, fue sentenciado a 19 años de prisión tras ser declarado culpable de abuso sexual contra su hija Valentina. La hija Valentina está en el reclusorio sur. Él sí no tiene nadie que lo defienda, él no tiene otra hija, como tiene Héctor Parra. Y en el caso de él, la niña dijo que incluso que el papá le había enseñado pornografía desde chica, y que incluso le había hecho dos pruebas de si estaba embarazada, porque a partir de que ella se volvió señorita. ¿Hay posibilidades de que él salga? No. Se le acumulan muchos delitos. No. Además, la corrupción de menores. Y todavía fue cuando lo fueron a detener la policía, él dijo, es que ella me lo pedía. No, pues yo creo que son cosas terribles que a la niña le va a causar una devastación psíquica, social y demás, que va a cambiar toda su vida, y definitivamente hasta 19 años la verdad se me hace muy poco. Yo creo que se le debe de incrementar la pena por poder. Por lo menos uno le hubieran tenido que dar unos 30 años. Y tan guapo podía haber tenido al que sea. Pero es que sabes qué pasa, señorita. Pero bueno, con esto nos tenemos que ir a un corte y ya volvemos. Seguimos con este problema y con este programa de problemas legales entre artistas, futbolistas, personas que lo tienen todo, que tienen dinero, fama, belleza, y que sin embargo cometen actos que no deberían, pudiendo tener todo en las manos, las charolas a sus pies, con mil dones y favores. Seguimos aquí con Marianita Gutiérrez, mi abogada de cabecera de aquí, con mi querida Elizabeth Carrizales, especialista en atención a víctimas y derechos humanos. Y nos acompaña ahorita Javier Pérez Herrera, psicólogo forense, especialista en generadores de violencia. Gracias. Y bueno, vamos con el caso de Brian Rodríguez, futbolista de la América, de la selección de Uruguay, que fue acosado de abuso sexual. El día que ganó en la América, el día que ganó en la América y que bueno, incluso al día siguiente en las cargas y todo a todo mundo, uno de los jugadores que jugó fue Brian Rodríguez. Después de eso, una chica de denuncio que había sido violada por tres jugadores de la América, dos que no jugaron en ese día. Y por Brian Rodríguez. Brian Rodríguez, que se había ido a Uruguay, no sé si después de la denuncia o cuándo, pero se fue porque también se fue a entrenar con la selección uruguaya, así como lo hizo Messi, que se fue, digo que Messi no está involucrado en nada, nomás estoy... Ok, es una referencia. Es una referencia. Este, bueno, pues, Brian dijo, esto es una mentira total y esto, mis ahogados ya están buscando para denunciar por daño moral a mi persona. Sí. Ok. Dime, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué opinas? Ok, bueno, pues aquí lo primero es que va a tener que canalizar sus recursos a una muy buena defensa. Bueno, eso ya lo hizo. Que es lo más importante. Sí. Y bueno, seguramente desde mi perspectiva como psicólogo forense, yo lo que haría es que a esta persona se le hagan las pruebas psicológicas adecuadas, los dictámenes, de hecho ese es el nombre preciso, para tratar de contraestar, contravenir pues lo que están diciendo respecto a esta persona. Contraestar. Con habilidad del abogado seguramente también hoy día que todo está lleno de cámaras, pues buscarán videos para tratar de establecer el... El vínculo, sí, sí. ...la experta abogada, modo, lugar, espacio donde se ocurrieron las cosas. La tiene difícil, la verdad es que hoy día los hombres estamos muy vulnerables. Los hombres en general estamos muy vulnerables. ¿Quién la tiene difícil? ¿Briano la chica? Que fue... Él, definitivamente él. Porque sabemos que hoy día el sistema judicial está tan politizado que pareciera, no voy a especular algo que no me consta, pero pareciera que la norma es que el hombre que sea acusado tiene que ser tratado como si fuera culpable. Es decir, no se está respetando... Porque si no... La precisión de inocencia, ¿no? Exacto. Porque si no te da la ciudadana del mundo, se te avientan encima. Exacto. Por ejemplo, lo de Dani Alves, que es este jugador de 41 años que jugaba aquí en México, en Pumas. Y Pumas dijo, no queremos saber nada de él cuando salió. Dijo entre que si son peras y son manzanas, se va, ya no está en el equipo. Se va, se lo llevaron a Barcelona, pasó un año y medio en la cárcel y después le dijeron que se daban una fianza de dos millones de dólares, que se la prestó creo que Neymar o algún jugador muy rico, podías hacer pasar su juicio en libertad. A mí lo que me llama la atención de este caso, que además hasta Lula da Silva, el presidente, dijo que era un cobarde, que estaba en contra de la ley de Barcelona, que ¿cómo? Entonces, si tienes dinero y envióla, si puedes salir libre, ¿cómo va a ser? Pero a mí lo que me llama la atención es, estaba él, el futbolista, Dani Alves, en el VIP, llega una chica al VIP guapa, se sienta junto a él, se empiezan a tomar, se empiezan a besar, se meten juntos voluntariamente porque él no la jaló al baño. Lo que pasa en el baño, no hay cámaras, obviamente. Es reservado. Entonces, ella dice que fue violada, pero una pregunta, una mujer que le dice a un hombre que está borracho, con copas, tocándote afuera, vamos al baño, no creo que piense que va a ir a... No, pues ya está. ...a que le reza el rosario. Entonces, va, ya pasó él un año y medio en la cárcel, ya su futuro como futbolista va ahí... Destrozado. Destrozado toda la vida. ¿Lo pueden volver a culpar? Él está siguiendo un proceso en libertad, no es que lo van a volver a culpar, es que todavía está en visos de ver si va a tener una responsabilidad. ¿Y cuánto tiempo tendría que pasar en la cárcel si dicen que es culpable? No, pues... Aparte del año y medio que ya pasó. Ok, yo lo que pienso es lo siguiente, podría pasar una buena temporada en la cárcel si se le comprueban los hechos por los que se le está imputando, pero yo voy a la idea de que él, si tiene un abogado hábil, van a tener que contratar a los psicólogos que hagan los peritajes correspondientes, a la persona que se dice afectada, y a él para saber si él tiene elementos generadores de violencia, para que se pueda considerar como un presunto agresor de carácter sexual. Aquí la circunstancia... En general, de todos los casos que hemos visto en este programa, ninguno ha tenido más casos salvo el de Calimba. Exacto. Bueno, aquí todas las personas somos buenas y malas, y claro que con la influencia del alcohol y las drogas, pues la gente cambia, tiene otra perspectiva. Y yo digo, ¿a qué te metes con el cuate al baño? Claro que hoy en día dicen, aunque te metas voluntariamente, y aunque tú te encueres, y aunque tú te desvistas, y aunque tú le digas házmelo, y cuando ya te lo vayas a él le digas ya no, es no. Pero sí está habiendo un cambio social. A ver... Social sí, pero en la delegación no. Ella siendo una persona importante... A mí en general me consiguió que donde había pasado, y como había pasado, no era posible. No había semáforo. Y si es que me dijeron entonces, ok, entonces vamos a hacer una prueba de ADN a ti y a tu marido, porque tu hijo, al que le habían hecho una prueba que cuando llegó, y dijeron que no traía ni alcohol ni drogas, y que el conductor sí, tenía 15 mil millones de drogas, pero ya muertos se las pudieron haber inyectado, ¿no? Claro. Están muertos. Claro. A mi hijo lo asaltó o los bomberos o la Cruz Roja, los que llegaron primero, porque se robaron todos sus CDs, que no importan, pero lo desvalizaron y le aventaron encima de su cuerpo muerto, su credencial de lector. Y entonces, ah, bueno, eso también lo vamos a averiguar. Y qué crees, no es que yo quería los DVDs, yo dije, ¿cómo es posible de que en vez de ayudarlo, y si es que me habla a los dos días un cuate, oiga, pero ¿y con qué dinero hago la averiguación? Triste, triste. A mí tú no me digas que ha cambiado de cuando yo era bebé a hoy, porque no ha cambiado. Porque el que hizo ese accidente tendría que seguir todavía la fecha en la cárcel. Totalmente de acuerdo. Porque fue un homicidio doloso. Ni pisó la cárcel, pues, ni pisó la cárcel el de la delegación cuando se le demostró que todo el caso que levantó estaba mal, porque no había semáforo como la delegación dijo. Ni pisó la cárcel el policía que me habló a pedirme dinero para buscar a ver quién se había robado el dinero de mí. Nadie pisó la cárcel. Y además ella, que era la de derechos humanos, me dijo, me muero de la pena, pero aquí ya se pusieron de acuerdo el del seguro, el que estaba vivo y el de la delegación. Porque nosotros llegamos hasta la instancia, la última, cuando ya es todo el jurado de... La última instancia. A un relacionado de la relación, con los magistrados. Con todos los magistrados. Lo que pasa es que también... Y dijeron que no, que está... O sea, tú lo viviste, que fue un acto de corrupción. Los delitos culposos, o sea, por tránsito, pues como no son dolosos, es un homicidio de otro tipo, entonces lleva otra... Pero es que no tenía que haber sido un homicidio culposo, era doloso, porque él iba manejando... Pero aparte el gobierno me engañó, el gobierno dijo que había semáforo. Sí, es que ya te puedes meter en el culposo. Que desde la que va en México me dijo, no digas que yo, pero me dio los... Me dio los que no había semáforo ahí, que la forma en que le chocaron a mi hijo no fue que chocaron, sino que porque le pegaron en la llanta de atrás. ¿Cómo chocas si te pegan en la llanta de atrás, te volteas y das un trompo? No hace lógica, claro. Entonces, pero entonces me dijeron, ok, entonces si usted quiere seguir después de esto, vamos a tener que hacer la prueba de ADN y hacer la prueba con el muchachito que le sacamos que tenía, hasta dar cuenta que tenía más drogas, Dani que tenía 19 años, que el mundo entero, ya sabes, yo, porque se las inyectaron, entonces yo dije, yo no voy a dejar que la memoria de mi hijo, aparte, la ensucien, la ensucien, me me pusieron mil trabas, puras mentiras, que se lo estuvimos demostrando que no, que el seguro y la delegación que se pusieron de acuerdo con el chavo que dio dinero, perdón, sigue igual, desde que yo era chiquita de ocho meses, muchísimas gracias a mi querida Elizabeth Carrizales, muchas gracias a Javier Pérez Herrera, licenciado, muchas gracias a mi Mariana Gutiérrez, que es la abogada de cabestera de Shanique. Shanique en Fórmula. Bueno, y esa canción que acaban de escuchar es del Grupo Guayacán, de Alexis Lozano y de Nino Caicedo. De Cali, Colombia para el mundo. ¿Qué, qué, 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 qué? Ajá. Bueno, me encanta porque aparte van a estar en el Auditorio Nacional, nomás. Vamos a estar el jueves. 20 de junio. Auditorio. Nacional. Coloso. Hacía muchos años no veníamos a México y este regreso triunfal en el auditorio nos llena de emoción, ¿no? Tiene muy felices. Sí. A ver, platíquenos porque quiero decirles que entre sus canciones que me encantó. Yo que acabo de ir a Colombia quiero decirles que la gente, qué dulzura, qué gente tan simpática, qué bonito hablan los colombianos. Buena onda. Buenísima, buenísima. Oye, pero tienen uno que me encanta el nombre, que me van a cantar el corito, un mal olor. Ah, sí. ¿Qué es eso? Pero esa canción no son aquí en México, ¿no? En México no, 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 no. Es un chiste. Se hace una investigación que yo hice sobre los olores del sobaco, de las axilas, que en cada país tiene un nombre, ¿no? Usualmente los animales, los vegetales, les cambian el nombre en cada país. Entonces, en sobaquiña le dicen sobaquiña. ¿En Colombia? En Ecuador. En Ecuador. Ok. En Colombia chucha. En el Pacífico colombiano le dicen chucha. ¿Chucha? ¿Te huele la chucha? Ah, en la zarigüeya. Imagínate que te huele la chucha y tú, ¿qué te pasa? Esa es la zarigüeya, la que el animalidó. Es una zarigüeya. No, chucha, la zarigüeya. Ah, tiene un olor fuerte. Ah, pero... ¿Qué estabas pensando tú? ¿Yo o él? No, tú. Yo nada. Porque no te dice nada. Es que la canción no sonó aquí realmente. No, pero está muy simpático el chiste. Oye, ¿y a quién vas a tener ese día en el Auditorio Nacional? Ustedes como el Grupo Guayacar. Sí, vamos a estar con la salsa vestida de tacones. Una salsa femenina, una orquesta muy salsera, la orquesta Canela de Colombia también. Salsa femenina. Todas mujeres. Todas son mujeres. Mujeres hermosas. Ustedes las conocen. México las ama y las adora. También el Grupo Galé. ¿Pero todas son esposas de ustedes? No, no, ese es otro grupo. Esa es poca esposa que yo no podía romperla. Ah. Eso que ese es un... Sería un haré. Son como 15 maridos. Bueno, pero tienen cara de que les gusta eso. No, 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 no nos comprometa. ¿Por qué? Porque hacía muchos años no veníamos aquí. Y en verdad queremos a México. A México. A México. Y queremos que las novias que tuvimos vayan al Auditorio Nacional. Uy, pues ella se va a llenar. En ese tiempo ya no. No va a caber en el público, se va a llenar de puras novias. ¿Por qué piensas así en los artistas? Porque a mí me dijo... Alguien por ahí. Un pajarito, un pajarito. Un pajarito. Volando. Bueno, realmente es algo excepcional. Estamos muy felices de poder tener un show a la Orquesta Canela, al Grupo Galé con nosotros, porque aunque somos de Colombia, muy pocas veces nos encontramos en un mismo escenario. Cada uno tiene su itinerario, su ruta, sus tours. Pero esta vez encontrarnos aquí en la Ciudad de México el 20 de junio y en el Auditorio Nacional. Mira que ese distinto se portan acá. A mí me dijeron que cuando no están al aire son muy traviesos, que se la pasan en la fiesta, que bailan, que cantan. Vivimos desde la alegría. Eso. Que se la pasan en la alegría de aquí, muy puestecitos. Muy señores, muy bien puestos. No se van a decir que no. Pero tú no comes cuentos. Pero yo no me como el cuentos, ¿eh? A mí no me lo comen. No, no, no. Tú comes carne. A mí no me toman esto. A mí no me van a engañar. Porque cuando vayan ustedes al Auditorio, él... Uy, eso va a ser una fiesta. Va a ser una fiesta. Va a ser una fiesta grande. Totalmente garantizada. Ahí no me han estado así seriecitos y caída. ¡Hombre! ¡Vamos a la candela viva! Va a haber pura candela así. Sí, es una fiesta. ¿Qué es la candela? Una fiesta garantizada es la candela. Una fiesta donde vas a bailar desde el primer momento. Tres orquestas con tres estilos diferentes. El grupo Canela, grupo Galé y Guayacán. Cada uno hace su show. Galé y Guayacán. Galé. Galé. Galé, Guayacán. Galé. Grupo Galé es uno. El otro es la orquesta Canela. Y el tercero es la orquesta Guayacán. ¿Y Guayacán es una palabra húngara o qué es? Guayacán es música. Porque suena rarísimo. Guayacán es música. ¿En qué idioma? No, significa música. En música Guayacán significa baile. ¿En Colombia? En el mundo entero. Ah, Guayacán significa música. Significa música. Una orquesta de música. De salsa. De salsa. Yo pensé que era un nombre húngaro. No, no es un nombre músico. Un nombre de música significa salsa, rumba, baile. Es mi tipo, todo el tipo de húngaro. Bueno, chicos. Entonces, invitan al público para sí, con Candela. ¿Por qué tendríamos que ir a ver al Grupo Guayacán? Al Grupo Guayacán. Al auditor. ¿Por qué? A Canela y a Galé. Bueno, ¿por qué? Echale Canela con el Grupo Guayacán. ¿Qué, qué, 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 qué? Otra vez. Echale Canela con el Grupo Gale. Y Guayacán. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Cuánto? Se lo pueden perder. Otra vez, no se lo pueden perder. No se lo pueden perder. Este 20 de junio, en el Auditorio Nacional. Repito, 20 de junio en el Auditorio Nacional. 20 de junio en el Auditorio Nacional y tienen permiso para bailar la salsa como si fuera reggaetón. Pueden bailarla como quieran. Echale canela. Yo bailo muy mal, pero claro que es un tiro. ¿Qué? No se lo pueden perder. Oye, pues qué bonito. Ya revivieron esto, es que venían muy desvelados. Oye, pero te voy a decir algo. Nino Caicedo y Alexis Lozano. El grupo Guayacán, que quiere decir fiesta, música. Fiesta, música, rumba, alegría. Candela, candela pura. Candela pura. Nos están regalando boletos. Qué bien. ¿Cuántos nos van a dar? Nosotros somos amplios. Generosos. No somos unos tacaños. Generosos. Cinco dobles. Cinco dobles. Hablen, por favor. No, no dejen de hablar al 55-52-79-22-90. 55-52-79-22-90. Porque de verdad que se van a divertir demasiado con el grupo Guayacán. Y con estos dos hermosos, grandotes, fuertotes. No me estés tirando flores. No me estés tirando flores. No me enamores. Textotos. No, no, no. No me metan problemas. No me metan problemas. No me metan problemas. Que hay novias escuchando. Pues yo sé. Pero mira. Por la pena. Que me demanden. De malas. Demándame, pues. De malas. De malas contigo, mija. Oye, entonces, tenemos esos cinco pases dobles. No dejen de ir a comprar. ¿Dónde se compraron los boletos? Ticketmaster. El Ticketmaster ya están a la venta. 20 de junio, el grupo Guayacán. Y nos vamos a ir con una canción de ustedes. Pero primero...